17.30, avanza el gobierno nacional con el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Estamos en comunicación con el ministro de Justicia de la Nación, con Martín Soria. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes, Diego Gilles, te saluda. ¿Cómo andás, Diego? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Martín, lo primero, te quiero preguntar algo que está en el comunicado del presidente el día domingo, en el saludo, digamos, de Año Nuevo, donde él resalta varios puntos de la economía argentina, pero también se dirige, y ahí nos enteramos, de la idea de avanzar en el juicio político contra la Corte de la mano de los gobernadores, algo que instrumentó en el día de ayer. Pero en un párrafo, en un momento, él dice lo siguiente. También ordenaré al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese Estado autónomo. Quería saber si esto ya avanzó, si ya desde el Ministerio de Justicia vas a hacer denuncias penales contra funcionarios y, en particular, ¿contra quiénes? Obviamente, bueno, el pasado día domingo fuimos notificados desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de la decisión del presidente de la Nación no solamente de avanzar en el pedido de juicio político, como bien decías vos, sino también de avanzar con las correspondientes denuncias penales, ¿no? Contra el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vos sabés que, lamentablemente, se está haciendo costumbre en la Argentina que siempre que llega fin de año, cuando está llegando el verano, la propia interna de Juntos por el Cambio va generando este tipo de escándalos institucionales verdaderamente graves e inéditos, ¿no? Acordémonos a fines del 2021, cuando apareció un video, el famoso video de la Gestapro, donde funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, funcionarios de Vidal, negociaban cómo armar causas para perseguir opositores, sindicalistas, con gente de la AFI, de la EXIDE, y empresarios allí en Provincia de Buenos Aires. Bueno, eso fue cuando llegaba el verano del 2021. Este año, en las últimas semanas, aparecieron estas conversaciones, estos chats, entre el ministro de la RETA, D'Alessandro, con distintos personajes, ¿no? Este, de los cuales se intuye claramente la comisión de distintos ilícitos. Por un lado, están las conversaciones directamente con la mano derecha de uno de los jueces de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Este, pero por otro lado, también hay algunas conversaciones y chats que directamente hacen referencia a supuestos ilícitos, negociaciones espurias, pago de coimas, bueno, y la decisión del presidente también de avanzar en este sentido, ¿no? Con, de alguna manera, poner en evidencia cómo funciona el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no solamente entre la relación promiscua y totalmente indebida junto por el cambio con jueces, en este caso de la Corte Suprema, sino también los chats que revelan manipulaciones de licitaciones entre el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos empresarios y proveedores de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entiendo entonces, Martín, por lo que estás diciendo, que en los próximos días, desde el Ministerio, vas a presentar la denuncia penal contra Marcelo de Alessandro. Exactamente. A ver, estuvimos esperando porque, como vos sabés, en el día de ayer, en horas del mediodía, se dio la reunión entre el presidente y distintos gobernadores para avanzar en el pedido de juicio político y, bueno, creíamos conveniente no hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y esa denuncia penal, ¿tenés ya en claro dentro de qué delito lo van a cuadrar? Sí, hay distintos, hay muchos chats. Vos sabés que también por orden del presidente, hace un mes y días atrás, nos tocó formular la denuncia por el viaje a lago escondido, ¿no? Jueces, camaristas, federales, empresarios, también funcionarios de la ex-CIDE y funcionarios de Ciudad Autónoma. También estaba Alessandro allí, en un vuelo charter, un vuelo pagado aparentemente por directivos de Clarín, rumbo al lago escondido. Bueno, en aquella oportunidad también procedimos a hacer la correspondiente denuncia penal. Es un hecho gravísimo, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué estaban haciendo todos estos personajes en un charter privado pagado por Clarín, con jueces y camaristas federales, rumbo a una mansión en el sur, en un lago escondido, valga la redundancia, escondido para todos los argentinos, ¿no? Y ahora estos nuevos chats, claramente evidencia distintas conductas ilícitas. De los chats, de las conversaciones, surge patente el incumplimiento de los deberes de funcionario público. También se repiten en varias conversaciones la posible comisión del cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, también existe, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito. Tenés varios tipos penales en los que encuadrarían claramente estas conductas, ¿no? Bueno, en las últimas horas también se ha sumado la denuncia de un gobernador, la denuncia penal de un gobernador, directamente contra la mano derecha del juez de la Corte Suprema, su presidente, Horacio Rossati, y se ha ordenado el secuestro del teléfono celular para precisamente peritar y tratar de efectivizar estos chats, estas conversaciones que nosotros tenemos en claro que surgen de la propia interna, ¿no? Fíjate que hace una semana atrás estábamos hablando de Milman y sus vinculaciones con la familia Caputo en el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de golpe y porrazo aparecen estos chats, ¿no? Justo en la misma semana, y aquí lo llamo a la reflexión a todos, ¿no? Justo en la misma semana que Horacio Larreta en un parque presenta las nuevas incorporaciones a su gestión municipal, ¿no? Ahí en Ciudad Autónoma. Justo esa misma semana le tiran estos chats. Tienen que ver con estas conductas mafiosas de este estado paralelo que intentaron montar desde el 2016 al 2019 y el espionaje. Siempre el espionaje en el medio, ¿no? Tiene que ver, sí. No, estamos hablando con Martín Soria, con el Ministro de Justicia de la Nación. Martín, hay un tema ahí que no me queda claro en lo siguiente. En el caso de Lago Escondido, efectivamente, están imputados los que participaron de ese viaje porque había pruebas que así podían hacerlo. ¿Por qué? Porque había un acta en el que constaba que habían viajado en un vuelo charter y además también había imágenes del aeropuerto de Bariloche que así lo certificaban. Pero lo que no se pudo usar como prueba, porque los que fueron víctimas de esto dicen que se trata de espionaje ilegal, es los chats. En este caso, en el caso del Marcelo de Alessandro con estos nuevos chats y esta denuncia penal posible, ¿vos qué presentarías? Porque los chats, entiendo, no los podés presentar. Diego, decile a los muchachos que se queden tranquilos porque yo les recuerdo y les recuerdo a la audiencia, ¿no? En el año 2016, estos atorrantes que se dedican al espionaje, a hacer estas chanchadas, típicos de mafiosos, ¿no? A ver, pensemos que estamos hablando de gente que no tiene ninguna ideología. ¿Cuál es la ideología de Macri? Digamos, yo sé cuál es mi ideología. Yo sé cuál es la ideología de Cristina, de nuestro presidente. Somos peronistas, tenemos nuestras verdades, cantamos nuestra marcha. ¿Cuál es la ideología de ellos? ¿Y por qué te digo esto? Porque claramente estas personas son capaces de cualquier cosa. A tal punto que, yo te recuerdo, en el 2016, utilizaron una escucha ilegal, totalmente ilegal. De hecho, fue declarada ilegal esa escucha. Pero la utilizaron contra Héctor Timerman. ¿Vos te acordás? Sí. Era una escucha ilegal practicada en una causa en la cual Timerman decía que la única manera de avanzar contra los que habían puesto la bomba de la AMIA era negociar que los iraníes se presenten a declarar. Bueno, esa escucha que era ilegal la usaron la casación. Casación Federal la tomó como válida para abrir, para reabrir la causa del memorándum. Claro, eso estaba mal. ¿Por qué te preguntaba vos ahora qué ibas a presentar en este caso? No, en nuestro caso vamos a presentar todos los recortes periodísticos que hablan de estas chats, estas conversaciones. Y obviamente vamos a pedir que se secuestre inmediatamente los teléfonos celulares para corroborar si efectivamente estos personajes estaban charlando y cometiendo todo este tipo de irregularidades y delitos. Pero más allá de eso, te cuento que en uno de los chats, en una de las conversaciones, habla la ex titular de la SIDE, Magdalani, con Marcelo D'Alessandro. Bueno, hablan de operaciones o una licitación, no se sabe bien de qué estaban hablando, pero sí hablan de chalecos antibalas. Y que se habían comunicado, o una empresa había enviado documentación y hechos solicitudes a un organismo federal, el ANMAC, que es quien tiene dentro de la órbita del Ministerio de Justicia a su cargo el registro y el control de los materiales controlados, como son las armas de fuego, los chalecos, las municiones. Bueno, nosotros ya hemos podido corroborar que efectivamente esos contactos, esos mails, fueron recibidos en este organismo federal y claramente tienen vinculación con esta charla que mantenía Magdalani con Marcelo D'Alessandro, con lo cual va tomando veracidad todos estos chats y estas conversaciones. Obviamente, una vez que hagamos la denuncia, espero que algún juez y algún fiscal valiente, alguno debe quedar, espero, ordenará el secuestro de los teléfonos celulares y así sabremos a ciencia cierta la veracidad de estos o la autenticidad de todos estos delitos y todas estas conversaciones y chats. Martín, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. En la carta que publica el presidente el día domingo, entre otras cosas que dice, dice, debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales. ¿Eso significa que se está barajando la posibilidad de, por ejemplo, incluir la reforma del Consejo de la Magistratura que ya tiene media sanción del Senado en las sesiones extraordinarias para que lo discute la Cámara de Diputados? Tranquilamente sería una posibilidad. Tenemos que entender que la situación que estamos viviendo en la Argentina no es normal. Y precisamente el pedido de juicio político del presidente y los gobernadores tenemos que entender también que es un hecho inédito y que está directamente relacionado con la gravedad, la gravedad de la crisis que ha generado esta Corte Suprema de Justicia diseñada por Mauricio Macri. No es normal, no es natural que la mitad de los integrantes de la Corte hayan sido opuestos por un tipo que está prófugo en Uruguay. Y te hago una pregunta más sobre el Consejo de la Magistratura, Martín. La posibilidad de, por ejemplo, ante la imposibilidad de obtener mayorías en la Cámara de Diputados, que no solo le pasó con el Consejo de la Magistratura, sino que le pasó con muchos proyectos que llegan al Senado. Se me ocurre el Ministerio Público Fiscal, la reforma del Foro Federal Federal, de la Procuración, etc. ¿Barajan la posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por DNU? A ver, tenemos que pensar que el bloqueo al Consejo de la Magistratura no es ni más ni menos que lo que nos está pasando hoy con el Congreso de la Nación. Hace algunas semanas atrás, ustedes lo vieron, lo vieron todos los oyentes, casi terminan en un escándalo total, una de las últimas sesiones, una sesión donde se debían haber aprobado la creación de nueve nuevas universidades públicas para jóvenes en la Argentina. Bueno, y esta oposición, que se opone, valga la redundancia, a todo, y porque sí, o mejor dicho, porque nada, directamente bloquea el funcionamiento, no solamente del Consejo, con la anuencia de la Corte Suprema, sino también desde la oposición y de sus medios, ¿no? Clarín y la Nación que fagocitan esta situación de bloqueo institucional. Pero vos me decías si hay posibilidades, claro que sí. ¿Hay posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por DNU? El artículo 99 que habla precisamente de los decretos de necesidad y urgencia en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un DNU, sobre todo cuando la propia Corte en ese fallo insólito del 16 de diciembre de 2021, que es una fecha crucial, porque nunca antes en Argentina jueces de la Corte se habían animado a revivir una ley derogada por el Congreso de la Nación, ¿no? Una ley derogada hace 16 años atrás. ¿Y para qué la derogaron? Para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que investigar y sancionar a los jueces que incumplen con su trabajo, con sus funciones. Bueno, y tenemos que pensar, y la audiencia nos puede ayudar también, qué es lo que estaba sucediendo en el Consejo de la Magistratura cuando esta Corte Suprema, la Corte Suprema que se mensajea con D'Alessandro, el Ministro de Seguridad de la Reta, ¿qué es lo que pasaba en ese momento allá en diciembre del 2021? Bueno, el Consejo se aprestaba a reemplazar, como ordena la Constitución, a dos camaristas puestos a dedo por Mauricio Macri en la Cámara Federal, me refiero a Brugle y Bertuzzi. Jueces que no cumplían con los requisitos fueron puestos por decreto, fueron trasladados ilícitamente por Mauricio Macri. Bueno, cuando el Consejo se aprestaba a cumplir con la Constitución y reemplazar a esos dos camaristas, la Corte saca ese fallo insólito, metiéndose por la ventana a manejar el Consejo de la Magistratura, poniéndole un plazo de 120 días al Congreso de la Nación para que saquen una nueva ley. Ellos sabían que en diciembre del 2021 se venía a la feria judicial, que no iba a haber sesiones extraordinarias porque el bloqueo de la oposición era total, de hecho no hubo sesiones extraordinarias, ustedes recordarán, y bueno, se cumplió el plazo y la Corte se puso a manejar el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué pasó? El Consejo se paralizó. Este año fue el año que menos trabajo tuvo el Consejo de la Magistratura, fue el año que menos reuniones plenarias y investigaciones realizó. Para eso querían meterse a través de un fallo insólito a la Corte a manejar el Consejo. Por eso, como decimos, es gravísimo lo que están haciendo estos jueces de la Corte con este abroquelamiento, ¿no? Porque no es solamente que se mensajean con la oposición, sino que de esos mensajes va surgiendo la hoja de ruta de lo que hace la oposición. Y eso es vergonzoso, eso es inédito, eso no pasó nunca. Es Martín Soria, el Ministro de Justicia de la Nación. Martín, gracias por la entrevista. Gracias, Diego, Nico, un cariño a la audiencia. Una saluda, hasta luego.